llegamos a esta segunda parte de nuestro programa y bueno como te había prometido vamos a estar hablando sobre el enojo y el miedo la mente controla al cuerpo y quien controla la mente es la respiración el aliento de la vida el prana el flujo eso que no se ve pero se siente así que te voy a invitar a que conozcas de qué se tratan estas dos emociones y que al mismo tiempo antes adoptes estas técnicas desde el yoga es una enseñanza tan milenaria para que lo puedas aplicar en el día a día qué es el enojo el enojo es un estado emocional que varía en intensidad varía desde una irritación leve hasta una furia e ira intensa como otras emociones está acompañado de cambios psicológicos y biológicos el enojo puede ser causado por sucesos externos o internos sabías que cuando nos enojamos sube la frecuencia cardíaca y la presión arterial en esos momentos hay un cambio químico en nuestro cuerpo aumenta la energía de nuestras hormonas y también la adrenalina hay un cambio y hay un exceso de energía por eso te voy a enseñar dos tips para que vos puedas controlar el enojo parece fácil sencillo tonto pero no lo usamos y no lo hacemos entonces imagínate recordá cuando estás ahí en ese momento donde sube la presión tu corazón se empieza a agitar hay un exceso porque hay un exceso de energía no hay una revolución en nuestras hormonas por eso queremos estallar y romper todo y gritar bueno para ese momento lo que puedes hacer es lo siguiente vamos con este ejercicio adopta el que vos quieras dos te voy a enseñar vas a llevar tus manos en puño lo vas a traer al centro del pecho vas a poner cara de enojado en realidad en ese momento estás con cara de enojado y vas a empezar a golpear hacia adelante realizando puños entonces de esta forma es el ejercicio exhalo 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 y exhalo vamos a hacerlo juntos por un minuto vos puedes hacerlo de uno a tres minutos y chao enojo se nos va el enojo pruébenlo y van a ver que realmente es así porque 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 realmente se va porque esa revolución interna donde vamos a estar explotando la estás liberando en vez de que reviente por fuera va a explotar por fuera entonces qué vas a hacer vas a llevar tus manos al centro del pecho y vas a exhalar 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 vamos juntos exhalo 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 vacío visualizo lo que me está enojando y lo libero libero ese movimiento como pequeñas piñas como si estuvieras boxeando exhalo 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 y le doy esa descarga energética a mi sistema nervioso últimos 3 2 1 inhalo en el centro del pecho y exhalo bajo las manos desde ahí vas a sacar tu lengua y pasamos al segundo tip y vas a formar como un tubito y desde ahí vas a respirar por la lengua inhalo por la lengua por la boca y exhalo por la nariz inhalo y siento lo fresco saco la lengua como un tubito y exhalo por la nariz y continúo con esa técnica si tan lipera no llama se llama la respiración refrescante seguí con esa respiración saca tu lengua inhala por ahí inhala todo lo que puedas inhalo 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 y luego exhalo por la nariz saco todo ese fuego esta técnica me ayuda para bajar mi temperamento cuando estoy enojado cuando tengo la presión alta cuando los niños tienen fiebre ayudan a bajar esa temperatura todo ese fuego que se siente cuando uno está enojado últimos 3 Vamos juntos. El enojo se manifiesta cuando se detecta que se está amenazando algo o alguien importante o personal para ti. El enojo nos ayuda a defendernos, a poner límites, a decir que no. ¿Sabías que el enojo hace que se active una zona de tu cerebro responsable de la honestidad? Por eso las personas cuando están enojadas dicen la verdad. El miedo es una emoción que genera angustia debido a la presencia de un peligro que puede ser real o imaginario. Al sentir temor, adoptas una postura defensiva y entras en un estado de alerta porque buscas garantizar tu supervivencia. En ocasiones, para sobrevivir y protegernos de circunstancias en particular, nos apoyamos en el miedo como un mecanismo de defensa y así responder rápidamente y efectivamente. Pero el miedo desmedido no es más que una barrera que nos impide avanzar y muchas veces este tipo de temores no permiten que asumamos nuevos retos personales y profesionales. ¿Sabías que nosotros no nacemos con miedo? El miedo se adquiere. Es algo aprendido por la misma sociedad. Pero en realidad en nuestra naturaleza el miedo no está. Por eso te voy a compartir esta técnica de meditación, un ejercicio también para trabajar el miedo y eliminar esos miedos que fueron adquiridos y también heredados. Porque es todo aquello que adquiero desde mi primera etapa de infancia y también lo transmitido por nuestros padres que ya vienen desde el mismo utero de nuestra madre. Entonces cuando quieras trabajar tu miedo te voy a enseñar esta técnica que también es muy sencilla y siempre toda la base de lo que hacemos está en la respiración. Entonces vas a llevar tus manos en puño al centro del pecho, vas a inhalar y exhalar únicamente por la boca, vas a soplar tus miedos. Entonces vas a hacer este ejercicio. Vamos a hacerlo juntos un minuto. ¿Cuánto tiempo se puede realizar de uno a tres minutos? Entonces vamos a comenzar esta técnica. Llega tus manos al centro del pecho, cerra tus ojos, inhala profundo, expulsa hacia afuera y exhala. Cuidado el ritmo. Hacelo junto conmigo. Exhala, solta, empuja, libera, visualiza. Deja que salga por tu boca todo tu aliento, todo aquello que temes, todo aquello que te tensa. Soltalo hacia afuera y soltalo. Acordate que tu exhalación es tu estado gaseoso de eliminación. Inhala en el centro del pecho. Sentí tu corazón y exhala. Y baja tus manos. Ya, un poquito, abrí tus ojos. Es importante que seas sincero con el tiempo de tu respiración para que esto tenga efecto sobre vos. Te invito a que te quedes hasta el último bloque de nuestro programa porque vamos a cerrar este encuentro de respiraciones y yoga en tu casa con una técnica para meditar realmente correctamente. Porque muchas veces nos pasa que estamos respirando desde aquí arriba y mal. Lo que acabamos de hacer son distintos tipos de respiraciones. Porque para cada momento, para cada emoción, existen diferentes técnicas de respiración. Pero lo que te voy a enseñar en el próximo bloque es una respiración para la vida diaria. Es una respiración por la cual tienes que adoptarlo porque hay muchos mitos. Que se respira por la boca, inhalo y exhalo por la boca, respiro desde aquí arriba. Entonces respiramos mal y eso hace que estemos cansados de mal humor porque no nos oxigenamos. Entonces te invito a que te quedes hasta el final para que realmente puedas adaptar esta técnica de la cual tienes que saber cómo respirar. ¡Gracias!